Esta persona como hoy le aporte, como hoy le irano arena y que a todos amantes oye ya, ¿cómo está en Japón? Y que a todos amantes llamamos acá cualquier proyecto, cualquier idea que es producir ingresos para el productor, no es terminar solamente el centro de acobio y ya está ahí construido sino que es producir ingresos para el pequeño productor para que él y su familia o carapú ajamá oye, esa roya ajamá por no hay familia, ojo, bueno, sayo en Bajapó ojo, España, otro tetán en Bajapó todo esta ajamá, esa ni han de lléreo en Bajapó porque no hay gusto con cuña caraycuela y no hay familia con otro lado en Bajapó A ver, ay, ya, güey con Maracaná primera vez colonia Maracaná cambecila porque ahora esa niña duco me produjo de leche va a ese tiempo que pasa con Maracaná la mitad con el medio va a parar ahí o que llego y la moria o que llego y los patas ya hay dos centímetros a ver a ver, a ver a ver, a ver ojo, cuatro meses pero se me da y un millón la ministra no hay de cuándo ojo, está la tu chamo de locos anda la amboria ojo, pato o yurube ojo, te imaginas ni a la naceo o mande ni a cambu agradecer este libro en el sebe a ver su compañero su compañera cuya como representar la semana la carna cuando para nosotros va a la que complot en representación de don Gustavo Zabasqui en representación del presidente Eduardo Scholler es para nosotros un honor dar nuestra cuotita de arena como decía el presidente Félix Rivaldi y estar con usted en este momento emblemático de esta comunidad estamos muy contentos con el avance que están teniendo somos muy agradecidos también a incubadoras de empresas queremos a través tuyo don Rivaldi hacerle llegar a ministro Zabala al ministro Rivas el agradecimiento por haber apoyado a esta comunidad a confiar en el EG confío que van a producir más yo les garantizo les aseguro que hay mercado de sobra por lo menos unos tres años estamos todavía sin preocuparnos de de que haya leche de sobra están con la idea de querer exportar leche en polvo pero para llegar a eso necesitamos tener el doble de cantidad de lo que estamos teniendo ahora en el país para no abrir el mercado y después no poder cumplir estamos con las puertas abiertas para recibir mucho eso no no hay duda nadie debe temer para producir la misma que la cambrilla ya la japata eso vamos es nosotros un poco vemos un modelo de la pirámide al revés es decir aquí está maracaná y la pirámide hacia arriba todo apoyar a los productores lecheros de maracaná para que crezca el modelo de desarrollo económico del ministerio de industria y comercio y del gobierno nacional y del próximo gobierno también yo creo que ya fue expresado por las nuevas autoridades es hacer un modelo de economía inclusiva que es lo que es eso eso es como recién decían potenciar al pequeño productor a que pueda proveer la materia prima el ingrediente como en este caso que es el encadenamiento lácteo el Gracias por ver el video.